Jachis Jachis Que me matas Pero sin ti no podría vivir Te canto bajo tus efectos Eres mi mejor defecto Por ti Que me vicias Y me dejas en un toro Siempre acabo por las calles En busca de tus favores Siempre Estás conmigo Siempre Estás conmigo Tú Tú Y yo Que soy frágil Estoy débil y enfermizo Ya no duermo por las noches No entre toses y sudores Yo Me despierto Y te agarro entre mis manos Manipulo Tu figura Ese cuerpo que se enfoca Y siempre Estás conmigo Siempre Estás conmigo Tú Tú Jachis En Jachis 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale!